Y con mucha energía y estamos acá con buen ánimo, con ganas de compartir una semana que tiene que ser muy positiva para usted y para la ciudad. Así que aquí está al aire en las señales de televisión digital y las señales de televisión tradicional, el primer noticiero de la comunidad con este equipo que pretende cambiar la situación de la ciudad, pero cambiar también nuestro comportamiento. ¿Qué tal Robert, amigos televidentes? Qué bueno que estén con nosotros. Gracias por informarse a través de TVC en la comunidad. Como siempre, ya saben, ustedes pueden comunicarse con nuestro vínculo que es de nuestro número de WhatsApp y nuestra red social que también tenemos en Twitter. Envíenos todas las novedades de sus barrios y estaremos pendientes de la respuesta por parte de las autoridades a sus necesidades. Siempre le mandaré un abrazo a la Dianita. Ella, pues, hace todo lenguaje de señas que es importantísimo para miles de quiteños que también ellos necesitan la ayuda necesaria. Así que, vecinos, ahí están en pantalla nuestros números. Llámenos con confianza. Recuerden que somos parte de la familia y luchamos por usted. Así que, de una, lo que más les preocupa haber hecho. Así es, empezamos con las necesidades y los pedidos ciudadanos y les contamos que la falta de una rejilla de alcantarillado provoca constantes accidentes de tránsito en el barrio Turubamba de Monjas, en el sur de Quito. Los vecinos solicitan a las autoridades una solución urgente. Con precaución deben desplazarse los conductores que transitan por la calle B en el sector de Turubamba de Monjas, sur de Quito, tras la falta de una rejilla de alcantarillado. Está más o menos desde hace casi un año. ¿Qué ha pasado? Se empezaron a robar las rejillas. Aquí igual es otra rejilla, pero ya está tapada. Entonces, llegan los del municipio y lo único que hacen es sacarla un poco de tierra y dejan así y nadie se preocupa por eso. Incluso los adoquines se están desprendiendo de la calzada. La falta de la rejilla en esta esquina de la vía preocupa principalmente a los conductores por los daños en los automotores. Los carros ahí se dañan los paquetes, las hojas, todo eso. Revienta la llanta porque usted ve que es fierro y ahí se cae, se revienta la llanta. Entonces, eso es peligroso. Además, expresan los moradores que los accidentes de tránsito son frecuentes en el sitio. Hace dos días era que vi que estaba rota ahí la mesa del carro. Estaba botada ahí. Entonces, muy peligroso. Puede haber incluso un accidente aquí. Un motorizado se cayó ahí y se dio la vuelta con todo moto. Esta situación obliga a conductores y peatones a esquivar el hueco que se ha formado. A decir de los vecinos, la falta de luminarias en el sector agrava más la situación. En la noche, como no hay aquí, justo aquí está sin alumbrado porque se quemó el foco. Entonces es más peligroso. Los moradores esperan que las autoridades municipales atiendan este pedido de manera urgente, informó Priscila Cadena. Nosotros siempre hemos dicho autoridades, trampas mortales, estas dichosas rejas que lo que hacen es que los pillos, sinvergüenzas, la gente no quiere a la ciudad, se lo robe. Hay que encontrar otras soluciones. Yo no sé cuál. Claro, me pueden estar diciendo ahorita en el municipio, el Álvarez hablando para variar de memoria. ¿Cuál? No sé cuál. Pero de esto, desde hace un año que hemos denunciado en este primer noticiero de la comunidad, se han robado todo. Sí, se han robado todo. Entonces hay que encontrar una solución más efectiva, menos dañina y menos lucrativa para los sinvergüenzas. Y aparte que para los vecinos es un suplicio porque se convierten en verdaderas trampas mortales. Trampas que, como dijo el vecino, ya un oficial de policía se fue con moto y todo. Al otro se le rompió la mesa, el otro puede provocar un accidente. ¿Qué esperamos? Esto pasa en toda la ciudad. Entonces, por favor, asesores del alcalde, gente encargada de esto, busquemos una solución más efectiva. Si hay de haber, digo yo, si hay de haber. Si con un poquito de empeño, si hemos encontrado alguna otra solución, digo yo, en mi pensamiento como ciudadano. Moradores del barrio Balcones del Sur, ubicado en el sector de Santos Pamba, están pidiendo, por favor, autoridades, la colocación de contenedores de basura. Ya no aguantan la acumulación de desperdicios. Desperdicios realizados, lamentablemente, muchos de ellos por nosotros mismos vecinos. Pero veamos cuál es la problemática. Por este lugar lleno de basura caminan niños, jóvenes y adultos diariamente. El olor es insoportable y lo que más les preocupa a los habitantes del barrio Balcones del Sur es la insalubridad en el sector. Esto es una pestilencia. Tenemos acá la iglesia, que también viene el sacerdote. Vienen muchos guaguas a la catequesis y la realidad, esto es muy contaminado. Este espacio es tierra de nadie. Los desperdicios están cerca de una iglesia y escuela. Para combatir de alguna manera el problema de la basura, los vecinos hicieron con algunos maderos un contenedor. Es construido por todos los moradores que hemos puesto aquí. Hemos hecho con palitos, con tablitas, pero ya se nos están deteriorando, ya no vale. Entonces nosotros pedimos de la manera comedida que se dé ya aquí unos contenedores, siquiera unos tres o cuatro, porque todito el barrio, todos los barrios venimos y ponemos de aquí la basura. A decir del presidente del barrio, ya existe un acuerdo con la autoridad competente sobre la colocación de contenedores, sin embargo, hasta el día de hoy siguen con el problema. Ya vinieron a hacer una inspección sobre este tema, hace más o menos aproximadamente un año, pero lamentablemente no han habido, hasta eso se quedó, hasta los estudios. Además expresan que el carro recolector no cumple con los horarios, por lo que este espacio, ubicado en la calle Virgen de Guadalupe, se ha convertido en un botadero de basura de donde se alimentan los animalitos del sector. Nos iban a ayudar también con la recolección, que se extiende un poco más allá, pero no ha habido ningún resultado. Esperan una pronta respuesta por parte de la autoridad competente, informó Priscila Cadena. Desde hace un año autoridades de Maceo, esperando a que den algún tipo de solución a este sector, Balcones del Sur, como hemos visto, es un foco de suciedad y también puede darse un foco de infecciones. Así que por favor, autoridades de forma urgente, a contestar el pedido para poder entregar los contenedores que necesitan. Esperamos también que en el resto de la ciudad el problema de la basura ya se haya superado. Nosotros vamos a estar pendientes y más adelante sabremos a través de nuestro número de WhatsApp qué es lo que está ocurriendo con el tema de la basura en la capital. Ahora continuamos con más noticias y les contamos. Moradores de la calle Vasco de Contreras, entre la Mañosca y Vidalengua, solicitan a las autoridades la limpieza del parque del sector, mismo que se encuentra en malas condiciones e impide a los moradores sus. Lo que debería ser un sitio de recreación para niños, jóvenes y adultos, es un lugar desolado y sin vida, lleno de hierbas crecidas que tapan los pocos juegos infantiles del parque, ubicado en la calle Vasco de Contreras, entre Mañosca y Vidalengua, al norte de Quito. Tú no ves un solo niño en este parque porque está en pésimas condiciones. Las dos canchas con las que cuenta este lugar se encuentran en mal estado, llenos de tierra, de hojas secas que impiden que la gente haga deporte. Es peligroso y tú encuentras vidrios, encuentras popos de perritos. La basura y la falta de luminarias sería otro inconveniente. Todas las noches tú encuentras acá atrás, como no tenemos luces tampoco, hay gente que está bebiendo y de mañana tú encuentras las botellas. A esto hay que sumarle que los propietarios de los perritos no recogen los desechos de sus mascotas, por lo que Andrea Torres, moradora del sector, hace un llamado de atención a sus vecinos. Esto no es basurero, tienen ustedes basureros en las esquinas para que por favor pongan sus suciedades, sus botellas, lo que sea, y si vienen con sus perros traigan funditas para que recojan y puedan también llevarlas a los basureros y que este parque no esté súper sucio siempre, aparte de las hierbas grandes. El pedido a las autoridades pertinentes es que limpien el parque para que sea un lugar que llame la atención de los niños y jóvenes. Por favor, si se preocupen de los parques de aquí, de este sector, y sobre todo para que puedan venir también los niños, informó Patricia Aldaz. Dos problemáticas autoridades y vecinos, la una, la desidia que tienen los vecinos. Esa es la primera, no nos interesa, no nos importa, ¿qué nos va a importar? Total, tenemos autoridades que recojan, van con los peluditos, pues hacen ahí sus necesidades, los peluditos no los recogen, va la vecina, bota la basura. O sea, ¿qué nos pasa? Pues es la verdad. Y claro, es muy fácil enilgar el lío a la autoridad para que ellos mantengan el parque, cuando el parque debe ser el sitio de distracción y nosotros tenerle como nuestra casa. Primer jalón de orejas a los vecinos, Mañosca, ¿no? Así que tengan la amabilidad. Y dos, autoridades en una cantidad de parques. Ahora que ha entrado el verano, pues son malitos, pues, a ver, hagamos una planificación, han crecido las hierbas, no estamos criticando de por qué crecen las hierbas y no han podido cortarlas, porque sabemos, somos conscientes del verano, del invierno que hemos tenido. Pero ahora que está entrando el verano, tratemos de volver al parque unas condiciones aceptables de lo que estamos viendo. Y ustedes vecinos en La Mañosca, quiéranse un poquito, realmente es muy fácil, pues, ensuciar la ciudad. Y es muy difícil entender que el respeto debe primar para vivir en convivencia. ¿Qué palabra tan difícil es, Ana? Convivencia. Vamos con Priscila Cadena. Priscila está allá en el peaje de Ovesamín. Ahora empiezan los tags a moverse. Yo había dicho hace un momento que los tags es un excelente, en un momento, el jueves o el día anterior, que es una excelente opción, que son vecinos para que podamos tener mayor movilidad. Así que, Priscila, cuéntame cómo está este tema. Buenos días y adelante. Gracias, compañeros en estudios. Amigos, muy buenos días. Un buen inicio de semana también. En efecto, la empresa de movilidad y obras públicas inició con el plan de entrega de los tags a los usuarios que utilizan el peaje de Goyasamín. Recordarles que por este sitio, por este peaje, circulan alrededor de 35 mil vehículos. Este dispositivo ayuda principalmente a ahorrar tiempo y también a evitar las filas. Vamos a conversar con Carlos Armijos, el exgerente de terminales y estacionamientos, que nos va a explicar este dispositivo, dónde se coloca y cuál es la utilización. Carlos, muy buenos días. Vamos a dirigirnos un poquito para el vehículo para explicar a la ciudadanía que se encuentra en este momento viendo el noticiero, dónde se coloca este dispositivo y dónde lo pueden también adquirir los usuarios que utilizan este peaje. Son los que vienen desde los diferentes valles y se dirigen al norte de la capital. Muy buenos días. Bienvenidos a la estación de peaje de la avenida interoceánica Osvaldo Guayasamín. Justamente el municipio, el distrito metropolitano de Quito, a través del EMOB, ha hecho la adquisición de 5 mil nuevos dispositivos para entregar a los usuarios de la avenida interoceánica Osvaldo Guayasamín. Justamente son estos los dispositivos que se están entregando a partir del día jueves, el día 25 de este mes, para que puedan transitar por esta vía. Bueno, precisamente en el vehículo, ¿dónde se colocan para que la ciudadanía nos ayude? Si nos permite, por favor, perfectamente. Justamente este dispositivo tiene que ser colocado en el parabrisas en la parte interior del vehículo, en esta parte, justamente en donde pueda ser leído y donde pueda ser identificado por los sistemas que están localizados en las cabinas de paso libre del peaje. Estas cabinas son las que están ubicadas en el medio. Sí, justamente están ubicadas en el centro de la estación del peaje. Estas cabinas permiten una circulación mucho más ágil, sin detención por la valla, y hacer el pago manual. Ahora, los usuarios que estén interesados, ¿dónde pueden acudir? ¿Cuáles son las agencias? Y también, ¿cuál es el valor de este TAC? A ver, los ciudadanos que quieran acceder a este dispositivo pueden acercarse a las oficinas de telepeaje ubicadas en el Escala Shopping Local S12 y en la Administración Zonal Eugenio Espejo, Amazonas y Pereira. Pueden adquirirlo llenando el formulario, adicionalmente con copia de la matrícula y copia de la cédula de la persona que va a estar a cargo el dispositivo. La cancelación de 30 dólares que equivale justamente a 100 pasadas. El TAC no tiene un costo, sino que solo se cobran las primeras 100 pasadas que equivalen a 30 dólares y tiene un descuento del 25%. Es decir, tienen 25 pasadas gratis, se podría llamar así para hacerlo más gráfico. Ustedes ya han entregado algunos TACs ya a algunos de los usuarios también. Ellos, ¿dónde deben retirar esos TACs? Bueno, ya la ciudadanía se ha acercado a los centros de distribución de TACs, a estas oficinas que acabamos de mencionar. Desde el día jueves 25, al momento se han entregado ya 518 dispositivos. Estos dispositivos son entregados en el momento que ya se entrega la solicitud, se entregan las copias de los documentos habilitantes y el dinero indicado. Bien, muchísimas gracias a Carlos Salmijos, él es gerente de terminales y estacionamientos. Recuerde que estos TACs economizan un 29% del total del valor de la recarga de estas 100 pasadas. Así que los usuarios que utilizan el peaje de Guayasamín, precisamente quienes vienen desde Los Fallas a dirigirse al norte de la capital, les puede ayudar para una mejor circulación. Con esta información regresamos con ustedes en Estudios. Buenos días. Esto es maravilloso, deberían hacerlo. Los que no tienen, hay nuevos TACs, no es que están reemplazando, ojo, hay gente que piensa que huya, me van a reemplazar. No, hay nuevos. Para mayor gente que necesita TACs, han comprado como 5 mil más y esto deberíamos tener como stock porque la verdad es que ayuda muchísimo a quitar la carga del peaje que es, sobre todo los valores de Guayasamín, es sumamente fuerte en las horas pico. Así que con esto la movilidad realmente va a ayudar y mucho. Acostumbremos los vecinos, sobre todo los que vivimos en los valles, acostumbremos a tener el TAC y los que están afuera también, los que utilizan la Panamericana. Con eso ahorramos tiempo, ahorramos dinero y damos movilidad. Perito, tú sigues con más. Continuamos con más información. Ocho de la mañana con 15 minutos y los moradores del sector de la Nueva Aurora, en el sur de la capital, solicitan ayuda para un grupo de perritos callejeros que deambulan por la zona. Solo basta con recorrer las calles del sector Nueva Aurora, al sur de la capital, para descubrir uno tras otro los rostros del dolor, el hambre y el abandono. Estos perritos sufren de la indiferencia de quienes transitan por el lugar. Aunque existen momentos en que una luz de esperanza aparece al final, alguien se interesa y trata de ayudar. Yo trabajo así aquí hace un mes y les he visto muchos perritos que están en la calle. Entonces esa ha sido mi preocupación y me da mucha pena verles aquí. Entonces he dado comida, pero a mi alcance también, porque son bastantes. Tienen comida, no tienen protección de lluvia, están descuidados. Muchas veces les hemos visto a perritos que están enfermos. Realmente nosotros hemos ayudado en la parte de lo que es comida cuando se ha podido, pero en realidad hay bastante perrito abandonado. Entonces sí quisiéramos hacer un llamado a la comunidad y a alguna fundación o alguna institución que nos pueda ayudar con eso. Lamentablemente son más de 20 perritos los abandonados a su suerte aquí y Rocío Núñez no posee los recursos para salvarlos a todos. Ya me ahorro animal, pero me hicieron llenar una solicitud por internet, pero no he tenido respuesta. Entonces por eso acudí a ustedes para que por favor, ustedes por medio del canal les ayuden a ver si es que hay alguna institución que les pueda ayudar y les rescaten de la calle. Hay algunos que sufren por la edad, otros a quienes ya se les ve los huesos por la falta de comida. Los casos son diversos. Hay una perrita que está ahí, justo le tomé una foto y está preñadita, está a punto de ya tener sus cachorros. Aunque no pueden mantener a los peluditos, ofrecen colaborar para su rescate y su alimentación. Yo no, o sea, yo vivo en Quitumbe, pero vivo en un conjunto habitacional. Entonces para mí sería imposible yo llevarles, pero si es que hay alguna fundación que por favor les ayuden, yo les pediría de favor que lo hagan porque sí, da mucha pena. Aquí se mueren del frío, del hambre, o puedo colaborarles en comidita mensualmente para que ellos no estén cenados. En la calle. Ellas guardan la esperanza de que alguna fundación pueda colaborar con esta causa y les den un futuro mejor a todos estos peluditos que corren a su suerte en esta selva de cemento. En Quito informó Andrea Valareso. Gracias a la enredita que duro es para los que amamos a los peluditos ver en la calle esto que es creado por el ser humano. Nosotros somos los condenados por si es el nombre. Somos malas personas frente a los peluditos que lo único que hacen es darnos amor. Los dejamos ahí en la calle bajo el pretexto muchos de que ya no les puedo cuidar, ya no hay cómo, mi situación no da y a la calle. Y ahí están, solos, tristes, abandonados, esperando la solidaridad de alguien que se acerque con algo de comer. Así que autoridades, solicitamos que tengan la amabilidad de ir por allá a tratar de ayudar. Fundaciones que también poder ayudar. Ayudar, decimos. Por favor, tratar de encontrar los caminos. Y nosotros somos un poquito más humanos. La verdad es que el ser humano, yo cada vez que pienso, hablo y medito en las noches, cada vez que pienso en el ser humano, cada día quiero más a mi perro, porque mi perro es el único que mueve la cola cuando me ve y no me pregunta tantas cosas. Pero nosotros devolvemos ese amor, ese cariño, botarnos en la calle, ahí, a la suerte de ellos, autoridades. Por favor, tratemos de ayudar a lo que esta vecina nos está diciendo. Y dejemos de tener tanto papeleo, ¿no? Para una denuncia, fúchicas, hay que llenar ahora un papeleo para unos pobres animalitos que necesitan la soledad de nosotros. Vamos ahora con Sofi Ventimil, que está en Caupicho. Allá, pues, los vecinos están también preocupados. Hay que arreglar las vías, se encuentran en mal estado. Así que, Sofi, ahí en Caupicho, ¿qué es lo que sucede? Buenos días y adelante. Roberto, amigos, un gran día para todos. Quito amanece totalmente despejado con un sol precioso, agurio de un buen inicio de semana. Estoy aquí en el sector de Caupicho, en el sur de la capital, en el sector de Quitumbe, donde esta vez los moradores lo que les preocupa es el mal estado de esta vía. Aquí es la calle Graciel Escudero, en este tramo ya se llama Avenida E3. Ellos dicen que hace cinco años solicitan la intervención de esta calle, sin embargo, no tienen una respuesta. Sorpresivamente, incluso ustedes pueden ver cómo existen contenedores de basura y me han mencionado que esta calle es muy transitada porque da a varios colegios de aquí del sector de Quitumbe. Pero vamos a hablar con los moradores para que nos expliquen un poquito, realmente muchísimos inconvenientes porque esta vía está en muy mal estado y es muy transitada. Buenos días, señorita, gracias por estar en este barrio. Le solicitamos al señor alcalde que nos ayude con la pavimentación de esta calle o adoquinada, ya que por muchos años está esta calle en mal estado y aquí transitan bastantes estudiantes como usted puede observar. Acá tenemos la Escuela del Milenio y es muy peligroso la noche aquí como usted puede observar es puro lomas de escombros y aquí ha habido asaltos a los estudiantes y queremos que nos dé oídos del señor alcalde ya que el sur también necesita obras así como lo hacen otros barrios. Claro que sí, muchísimas gracias. Como ustedes pueden ver hay varios terrenos baldíos en esta zona y me han mencionado que más o menos a la altura del árbol donde ustedes pueden ver que estas personas están caminando en mucha dificultad porque hay mucha piedra e inclusive se pueden torcer un pie inclusive hay personas que vienen y dejan escombros, materiales pero también hay mucha delincuencia. Así es, muy buenos días, muchas gracias al canal TBC por darnos una apertura y hacer el pedido al señor alcalde que nos ayude con el mejoramiento de la calle ya que en esta calle existe muchos alumnos que van al colegio Bicentenario que vienen también al colegio Manuelita Sáenz por lo tanto rogamos de favor especial que nos ayuden en la pavimentación o mejoramiento total para que haya una mejor circulación y además que haya un alumbramiento ya que la delincuencia ya se ha visto en dos ocasiones han dejado personas votadas muertas aquí al pie del árbol como usted decía pues se puede indicar es una parte totalmente abandonada por lo tanto pedimos a las autoridades que cuando comenzaron su mandato lo primero que nos dijeron es que iban a pavimentar esa calle y pues como moradores y perjudicados de esa parte solicitamos que nos ayuden con la pavimentación muchas gracias señorita muchísimas gracias a ustedes bueno los moradores han mencionado inclusive que la respuesta de las autoridades es que aún no cuentan con el presupuesto necesario Tito si es que usted es tan amable me acompañe miren son verdaderas zanjas las que existen en esta calle y obviamente es muy complicado para los vehículos pero también para los peatones las veredas en ciertos tramos no están habilitadas y la ciudadanía debe pasar como yo estoy caminando en estos momentos por estos lugares piedras y tierra y obviamente es peligroso inclusive para los niños así que apelamos a las autoridades este sector pertenece a la administración zonal de Quitumbe para que por favor traten de organizar esta calle y faciliten así la vida de esta comunidad le recordamos es del barrio Cau Picho y también pertenece al barrio Los Jazmines han dicho que es mitad mitad de esta calle a la Graciela Escudero que en este tramo se llama avenida E3 esa es la información hasta el momento ustedes continúan mientras tanto con más en Estudios Central es un gran día para todos gracias Sofi ahí con los vecinos la Sofi yo te ofrezco en campaña no el barrio estará totalmente aumentado y la gente sí tendremos veredas sí y pasan los años y yo te ofrezco y mira quien te dé resultado de varios sitios aquí en el sur de la ciudad ahí así que autoridades eso en Cau Picho como ven son verdaderas zanjas eso se puede llamarse calle llena de escombros porque los vecinos tratan de tapar los huecos generados evidentemente por el invierno y tratan de que la vialidad sea menos dura de lo que es así que autoridades yo no sé si los zonales no salen a ver yo tengo la impresión que el zonal ahora es un individuo que se pasa en el escritorio despachando papeles y no sale como el alcalde a caminar por sus zonas hay que recordarle a los zonales que ellos son los delegados del alcalde y que son las autoridades que tienen que vigilar mirar el bienestar de todo ese sector e inmediatamente comunicar por favor cuáles son los problemas pero aquí en el sur eso parece que puede ser que sea impresión mía como ciudadano pero parece que eso no se hace así que esperemos alguna respuesta alguien que tenga la amabilidad la gentileza la bondad de preocuparse por esta gente que realmente da pena en momentos ver como bien sobre todo las realidades así que como les digo yo te ofrezco y mira quien te dé y ahora es momento de nuestro segmento TBC visita tu barrio para contarles que basura montonada en las veredas hierbas crecidas y un árbol que está topando los cables de luz son algunos de los inconvenientes que tienen los moradores del pasaje Ramón Egas esto en el barrio de La Tola veamos moradores de la calle Los Ríos y pasajes Ramón Egas en el sector de La Tola solicitan ayuda urgente a las autoridades para que les coloquen contenedores de basura ya que a decir de la ciudadanía la recolección por parte de emaseo no sería suficiente por lo menos aquí nos pongan un contenedor para que bota la basura porque en realidad nosotros a veces no nos recogen no se llevan la basura de lo que vienen a recoger en la noche la basura es la que ahorita está quita y ahí es amontonada la basura lo que construyen las casas también todito es un desastre a este inconveniente en el pasaje Ramón Egas donde hay unas escalinatas hay que sumarle que las hierbas están crecidas y esto ha ayudado a que existan animales poco deseables pero esto no sería todo en estas mismas escalinatas hay un árbol que ha crecido demasiado y sus ramas estarían topando los cables de luz los ciudadanos solicitan que polen la planta para evitar algún accidente en el futuro que por favor y los árboles del lado de arriba que ya está topando los alambres que por favor nos corten los moradores de este sector de la tola esperan que sus peticiones sean escuchadas con el objetivo de que puedan vivir decentemente creemos que por caridad vengan a dar de limpiar todo esto está bien feo con colaboración de Valeria Navarro informó Patricia Aldaz gracias mi querida Pati aquí la problemática de la tola hemos a ver esta semana que pasó hablamos que vamos TVC a la comunidad de la tola tola alta en la cual presentamos la problemática porque vamos un poco viendo cuáles son los problemas para luego contar las historias y también lo positivo que tiene el barrio la problemática es esta hay basura acumulada como decía mi vecina hoy se ve poquito pero la verdad es que ahí hay una acumulación de basura sumamente fuerte las escalinatas en muy mal estado por la hierba la hierba que ha crecido mucho ya no vamos a redundar el por qué ha crecido hay que solucionarlas pero el árbol que se tiene ahí válgame Dios ese árbol está tamaño cielo no queremos pensar ojo no soy ave de maragüero hoy día no es que estoy pensando todo en malo ya viene el verano y el verano está con unos vientos ¿tú sentiste los vientos veritos del verano? claro que sí los vientos veraniegos son terribles realmente hay que tomar muy en cuenta el tema de cómo están los árboles que tan grandes que tan cerca de los cables y también el estado de las raíces porque si con el agua se aflojó la raíz del árbol con un viento fuerte de este verano se va a ir abajo ahí dejamos esa problemática eso en la tola a lo largo de esta semana en cambio tendremos cositas también positivas un barrio maravilloso la tola tiene pues desde bohemia hasta una historia y hasta una gastronomía pero eso a lo largo de las emisiones así es mientras tanto recuerde que Televisentro visita su barrio va a estar todos los fines de semana visitando la capital visitando las historias conociendo las necesidades y los personajes las huecas de cada sector de la capital y este fin de semana estaremos precisamente en Carcelén Alto les invitamos a todos los vecinos a formar parte de nuestro reportaje si usted desea que un equipo de noticias llegue a su vecindario comuníquese al 099 44 37 830 les repetimos del número este es el 099 44 37 830 así que por favor únanse los vecinos del barrio de Carcelén Alto para este fin de semana que nos cuenten no solamente sus necesidades sino la parte turística y la parte hermosa de Carcelén Alto 830 de la mañana tiempo de revisar revisar lo que usted a través de WhatsApp nos indica mensajes urgentes en favor de una cualidad distinta por favor aquí nos dicen en las noches muy peligroso falta de iluminación en la Ferroviaria Baja Parque Las Mayas de Alfonso Carrín y Antonio Batidas mil gracias ahí lo estamos viendo necesitan la ayuda por acá condiciones en contra del paso continental que haya América y Rumipamba basura increíble esto vean sus vecinos no voten en la basura y autoridades decen un saltito para recoger así es el paso de la Rumipamba el que es largo este paso lleno de basura Rumipamba ahí necesita la intervención ayudar con el derrumbe que están 15 días y no limpian no vale que pasen los carros ni personas por derrumbarse se queda dice en la Argelia media calle Copal y Chaco esto en la Argelia efectivamente hay algunos puntos en el cual ha habido derrumbes ya van como dos semanas dos semanas que no lo recogen dos, tres semanas esperemos que por favor la ayuda sea inmediata para este sector buenos días amigos de DBC solicitamos ustedes por favor si tienen ayudarnos con el municipio para que vengan a arreglar este paso ubicado en el barrio Balcón del Valle ya que por aquí nunca vienen las autoridades ven lleno de maleza Balcón del Valle que horror esto esto es día miércoles rector de basura no pasa la colaboración de la gente tampoco es válido miren ustedes que horror donde es esto vean pero hasta conchones pereques por favor también vecinos en Lambato y Rumiau ahí es el tema una porquería no tiene otro nombre y de las pescaderías vienen a votar y huele horrible encima de eso ahí llegan las pescaderías y votan increíble pero increíble autoridades acá por favor barrios altos de cabal metropolitano por favor ayúdenos un basurero general el barrio es Santos Pampa miren como viven en Santos Pampa por favor sé que mucho de esto tiene que ver los vecinos que botan la basura pero también la gente que abre los perritos en fin las condiciones sanitarias no son las adecuadas señores me saludan gracias vecinos por favor derrumbe de peña detrás de mi casa y el dueño de este terreno quiere hacerse responsable de quitar o limpiar toda esa basura y que el borde de mi patio es el lugar es así Juan Bautista Aguirre antiguo camino a Conocoto frente al corregio técnico de la UNE se va a caer nomás ojalá no llueva vean esto autoridades a ver qué se puede hacer pide al vecino porque el dueño no quiere hacerse cargo los semáforos fenógenos en la parada del hospital Carlos Andrade Marín han sido movidos y no se vea cruzar la calle foto tomada desde el interior de la parada no se ve entonces ahí otro problema hasta que tengamos algún accidente el parque de las calles Don Bosco y el Paraíso en la tola requiere pintura y mantenimiento urgente tanto ha llovido que miren ustedes están verdes las escalinatas a ver si alguien les ayuda y con tanto grafiti esto no luce absolutamente nada y finalmente buenas tardes quiero hacerles llegar a esa nueva imagen de la situación es alarmante desde el día martes se va al agua en grandes cantidades en la occidental Mariana de Jesús y Mañosca frente a las oficinas de Maceo en el parque arqueológico Rumipamba vean en Maceo no sean malitos increíble ven ahí como se ve el agua desde la semana anterior piden que por favor les ayuden urgentemente gracias vecinos amigos confiar en nosotros en nuestro trabajo estamos justamente para solucionar sus preocupaciones así de siempre pendientes y siempre pendientes de la respuesta de las autoridades pero recuerde que en pocos minutos más vamos a tener un caso social así que usted también puede dar un granito de arena les vamos a contar el caso de una mujer que perdió su pierna derecha en un accidente de tránsito que fue ocasionado por un conductor que se encontraba en estado etílico más adelante les vamos a contar esta historia de vida de esta valiente mujer vamos ahora con un hombre que se liberó de ser linchado por un grupo de personas que lo acusaban presuntamente de asaltar a mano armada a uno de los comerciantes en uno de los mercados de la ciudad ¿quieren ver qué pasó? por favor la siguiente nota este es el instante en el que el hombre acusado de ser el presunto autor de un asalto a mano armada es sacado de ese inmueble ante un grupo de personas enardecidas e indignadas que intentaban lincharlo todo habría ocurrido en un mercado en el sector de la Kennedy al norte de la capital cuando un comerciante de mariscos al parecer fue sorprendido por dos personas uno de ellos aparentemente armado salgo al baño me voy a orinar regreso y me cogen en la entrada del mercado dos me pegaron yo no me dejé me quitan la plata de la venta de la venta me quitan con la cabeza completamente ensangrentada por las heridas que le habrían causado al golpearlo con el arma de fuego comenta que intentó resistirse lo que más pudo dame la plata dame la plata hijo le digo no mátame le digo mátame llévate la mátame pero máteme y hay gritos y hay ahí porque ya estoy roto todo esto atrás ante sus gritos comerciantes y moradores del lugar acudieron a su auxilio los presuntos antisociales al verse descubiertos habrían emprendido la huida siendo perseguidos por decenas de personas hasta este inmueble le asaltan al señor mire entonces si nosotros nos vamos a dejar no vamos a dejarnos aquí todos unidos aquí no vamos a dejar robar y antes de que pudieran ingresar a la vivienda para sacarlos llegaron agentes de la policía quienes intentaron controlar los ánimos han habido un intento de robo al momento han ingresado al domicilio ya se ha logrado capturar al posible causante de este ilícito las investigaciones van a continuar hasta el lugar llegaron agentes del grupo de operaciones especiales GOEL criminalística quienes al realizar la inspección del sitio solo habrían encontrado a uno de los acusados no se encontró ninguna otra persona más aparte de la que ya sacamos en este momento el interior del domicilio aparentemente la otra persona logró fugar se logró identificar en el interior del domicilio un arma de fuego tipo revólver luego de haber sacado al sospechoso para ser trasladados a la unidad de fragancia para las respectivas investigaciones ciudadanos se enfrentaron con los uniformados pues decían querer destruir una motocicleta que aludían era propiedad del hoy detenido lo que fue evitado por los gendarmes en Quito informó Adriana Rojas mientras tanto tres supuestos sacapintas fueron detenidos por la policía en el cantón Tozagua en la provincia de Manaví cuando intentaban asaltar a un ciudadano que pretendía sacar una fuerte suma de dinero de una entidad bancaria la policía investiga el caso estas fueron las armas y las evidencias de tres personas que fueron detenidas en el cantón Tozagua en la provincia de Manaví según la policía serían supuestos sacapintas cuando un ciudadano intentaba sacar una fuerte suma de dinero de una entidad bancaria proceden a parar la marcha del vehículo y se percatan al hacer el registro que uno de los ciudadanos portaba un arma de fuego el acompañante sale del vehículo en precipitada carrera botando un canguro donde se encontraba otro arma o arma de fuego según las primeras investigaciones los supuestos delincuentes se movilizaban en un taxi y otros de los individuos dentro de la entidad bancaria se ubica al ciudadano Hugo Roberto L.L. al interior del banco el mismo que estaría dando la información para que se produzca en el exterior el asalto una vez que la persona saque la fuerte cantidad de dinero del banco tras la alerta la policía inició la persecución logrando dar con los sujetos las evidencias y el taxi en el que se movilizaban la policía investiga el caso mientras que los sospechosos quedaron con prisión preventiva novedades preocupan que vehículos tipo taxi sean utilizados para cometer este tipo de ilícitos desde la provincia de Manaví informó Johnny Armentaris hay que tener tanto cuidado vecinos amigos los delincuentes no les importa nada no valoran lo que es la vida y lo único que buscan es lucrar a beneficio de su bolsillo y sin ningún desparpajo disparan frente a lo que nosotros tratamos de defender hecho con nuestro trabajo eso le pasó a un ciudadano aunque usted no me crea por un celular delincuente asaltaron asesinaron a un ciudadano esto en Guayaquil los testigos dicen que la víctima puso resistencia al robo y recibió por evitar que le roben este aparato le habrá costado dos disparos por eso yo digo si esto son unas sinvergüenzas realmente es indigna esto que acabaron con su vida hagamos la historia algunas huellas de sangre aún permanecen en la calzada como evidencia del crimen en las calles 22 y García Goyena un ciudadano fue asesinado por resistirse a un robo cuentan que los delincuentes iban en una motocicleta y que la víctima acababa de bajarse de un bus entonces parece que el señor iba en sus tragos quiso reclamar sin duda la gente la gente pensó que la del carro pensaba que se bajaron que era el juguete la pistola pequeña entonces pero como usted va a averiguar el tipo le bravió al señor que lo mataron entonces pero la pistola era de verdad un tiro cayó y le pegó el otro tiro ya en la cabeza y se fueron en la moto todo esto pese a que en esta zona de Guayaquil se dan constantes patrullajes policiales claro que los policías dan rondas rondas aquí la policía siempre da eso no se puede uno quejar pero la cuestión es que siempre aparte de eso uno tiene que tener seguridad en su negocio si pasan los policías si pasan van y vienen van y vienen van y vienen los policías porque aquí hay un PC en la 26 en la 17 también hay otro pero pasan pero la delincuencia es actúa en 3 minutos usted le roba el cuerpo de la víctima fue trasladado al laboratorio de criminalística y ciencias forenses informó Marcela Maquilón un hombre de 40 años de edad fue detenido por la policía por intentar matar a su esposa con un cuchillo el hecho ocurrió en la provincia de Imanacu fueron 45 minutos de terror los que vivió Elisa cuando su esposo de 40 años la tomó de rehén la golpeó y con un cuchillo amenazaba con quitarle la vida todo ocurrió en su vivienda ubicada en Montecristo en la provincia de Malaví pedí auxilio que me auxiliaran porque él me iba a dar con el cuchillo con ese me tenía que me iba a matar él empezó a pegarme porque no entraba adentro me insultó me dijo de todo tenía un gancho y dijo que con ese gancho me iba a guindar del techo una vecina alertó a la policía también recibió amenazas de muerte y en su casa aún están las piedras que fueron lanzadas por el habrá detenido yo tengo temor se puede venir y salir de la cárcel y venirme a ascender la casa con mis hijos tácticas de la policía aplicaron un modelo internacional que se ejecuta en la liberación de personas retenidas ellos realizan una negociación previa para tratar de impedir que se efectúe el acto delictivo logrando con el profesionalismo que tiene alejarle de la víctima y proceder a la incursión por este hecho Emilio A de 40 años de edad fue detenido bajo el cargo de tentativa de femicidio poner el cuchillo en el cuello además la había arrastrado tiene hematomas el médico le puso un día de incapacidad hace poco había salido de la cárcel según se informó sería reincidente en el mismo delito porque siempre me decía que si lo denunciaba él salía de la cárcel y me hacía picadillo y me mataba por eso yo nunca cogía de ponerle denuncia espera que el proceso continúe y su victimario sea castigado algún día llega a salir que no se acerca a la casa eso es lo único que pido con cámaras Eduardo García desde Manta provincia de Manaví informó Wendy Delgado mujeres 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 de mi país voten el miedo estos cromañones seres involucionados seres que con el miedo lo que intentan es crear violencia alrededor seres celosos que no vale la pena ni siquiera que ustedes les miren pero por favor venzan el miedo no pueden llegar a estos niveles y lamentablemente es en todo todos los estratos alto medio bajo donde estos cromañones con la violencia creen que consiguen absolutamente todo abusan de todo entonces mujeres estén ustedes a la primera de abastos denuncien no dejen que estas cosas avancen la policía detuvo un hombre acusado de haber golpeado salvajemente a su hija de 8 años otra este tiene otra categoría de cromañón este hay que ponerle nardental cromañón y alguna otra cosita más pasó en Guayaquil este sujeto justifica la agresión al señalar que la menor no respondía a sus clases de lectura pero por favor que vaina no respondía a sus clases de lectura aplausos que tipo este adelante por favor no 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 es justo lo que le hizo a mi hija no es justo indignada y con el alma partida así como la espalda de su pequeña de 8 años esta mujer se armó de valor y denunció ante los agentes de la DINAPEN la salvaje agresión que le propinara su ex marido a la hija de ambos tiene golpe tiene golpe aquí tiene en su espaldita en la nalga todo el cuerpo todo el cuerpo lo tiene golpeado en la cabeza tiene el bolo de lo que le ha pegado con un palo dice de acuerdo con el relato la pequeña pasaba un mes con cada uno de sus progenitores y justo este viernes cuando su madre fue por ella se encontró con un cuadro antes inimaginable mire lo que le ha hecho a mi hija me la ha marcado todito el cuerpo la ha pegado solamente porque no le ha dado una lección el problema de ella es que ella tiene un retraso psicológico yo tengo que llevarla a una escuela donde ella le enseña una escuela especial para ella la mujer buscó ayuda y la policía ubicó al sujeto en su domicilio fresco y como si nada hubiese pasado luego de la paliza que le propinó a la menor la niña presenta hematomas en su espalda en su cara y con la respectiva valoración médica el criterio del médico legista le da una incapacidad de 4 o 6 días en este caso la progenitoria igualmente está presentando la respectiva denuncia por el en este caso por violencia intrafamiliar ahora el tipo enfrenta una pena preliminar de 30 días de arresto por el maltrato sin embargo la DINAPEN iniciará una investigación más exhaustiva para tratar de determinar si la niña habría sufrido también otros vejámenes el señor lo que lo que indica es de que le había estado enseñando las lecciones en el momento de tomar la lección la niña no ha sabido responderle en tal razón procede a maltratarle ni yo que soy la madre no le hago eso no es justo lo que le hizo a mi hija no es justo informó Ítalo Ruiz vuelvo y digo lo que hace un momento hablaba de la violencia conyugal no debe ser la primera vez mamita con todo cariño y respeto le digo no debe ser la primera vez esta vez le digo como para el santo a la pobre hija y lamentablemente ¿qué? ¿cuál tiene el retraso ahí? ¿la hija o el padre? qué horror esto indigna indigna familias indigna el tipo de violencia qué sociedad estamos creando qué ejemplos estamos dando una pobre niña que tiene un problema también y un retraso de acuerdo que dice la madre no puede leer adecuadamente y el padre le da palo qué sociedad estamos creando las leyes le ponen 30 días que con eso ya solucionamos y la pobre niña tiene 8 días de incapacidad qué barbaridad hay cosas que uno no entiende dentro de las leyes de este país y no entendemos a las familias repetimos esto como auxilio como un mensaje de urgencia al primer momento de violencia sea para los hijos o sea en la familia a esa persona hay que darle por taluego hay que despedirle hay que denunciarle no esperen a que avance hoy fue una retada terrible en la espalda y por eso la denunciaron mañana puede ser la muerte son causales de gente que tiene algún problema en la cabeza de vuelta acá en la comunidad en este primer noticiero que sirve a la ciudad y le sirve a ustedes día lunes dejen la bienvenida a Radio Kids como siempre saludando a nuestros radioescuchas que están en la señal de 760N un abrazo fuerte para ustedes como siempre recordándoles nuestro número de whatsapp el 098 518-518-4393 y también nuestra red social en twitter arroba tvc la comunidad cualquier novedad ya sabe estamos a un clic la pregunta del millón vecinos es que va a hacer usted por la ciudad yo ya sé lo que espera que haga la autoridad y usted que va a hacer ahí le dejo la tarea así es buena pregunta para todos ustedes ahora continuamos con más noticias amigos televidentes ahora acompáñennos a conocer la historia de Maritza una mujer que perdió su pierna derecha en un accidente de tránsito que fue ocasionado por un conductor ebrio ella tiene tres hijos que mantiene sola y necesita de nuestra ayuda para poder encontrar un trabajo aquí su historia nostálgica y con algo de tristeza Maritza recuerda que el día hace seis años en el que la vida le dio un giro total ella estaba embarazada de su segundo hijo y tenía el mayor de la mano se encontró con una amiga de la infancia en una vereda en el barrio de Chahuarquingo y empezaron a conversar de la vida y sus sueños sin imaginar que minutos más tarde todos esos sueños se verían detenidos que la encontré nos sentamos a conversar justo en el rutel está encima de la vereda y el señor borracho ebri me dije así bajó y se trepó y me cogió las piernas a mi hijo también lo golpeó a mi amiga también pero bueno gracias a Dios bueno yo fui más afectada a mi hijo así perdió su pierna derecha y la izquierda quedó gravemente herida eso la imprudencia de ese señor que me perdí mi pierna y la otra también la tengo mal porque tengo un clavo y ejército y todo eso gracias a Dios asegura su vida y la de sus hijos seguía ellos no habían sufrido daños aunque ella ya no sería la misma jamás un año pasé en silla de ruedas y poco a poco que me fueron haciendo terapia me lojé en espejo y ahí me dieron la prótesis de un año y medio así volví a caminar así entonces inició un proceso largo de recuperación el supuesto culpable se comprometió a brindarle una indemnización para ayudarla sin embargo esa ayuda jamás llegó su sueño siempre fue ser una profesional le encantan las computadoras pero la falta de recursos económicos ha truncado ese sueño mi papá no me pudo meter a estudiar pero yo ya en este tiempo yo ya me metí a estudiar ya estudié noveno de ese me estaba en primero de bachiller en cuarto curso pero me tocó retirarme esto sumado a su condición le ha dificultado encontrar un empleo para mantener a sus pequeños es que ando buscando ya trabajo ya desde mucho tiempo igual en el CONAR he sido a dejar un carpeto y así pero no porque dicen que o sea casi para todo trabajo se necesita hacer bachiller por eso ahora acude a este su noticiero de la comunidad con la esperanza de que uno de nuestros amigos televidentes pueda ayudarla y brindarle la oportunidad de trabajar un empleo eso es lo que más pero un empleo porque ya ya tendría en Tito con imágenes de Luis Fernández informó Andrea Valareso que duro es que te corten las alas se han puesto ustedes un rato en los pies de esta vecina que lamentablemente pues por cosas del destino un accidente de tránsito de un señor que al parecer no se está sentenciado pero la ley dice que tenemos que decir al parecer estuvo borracho entonces al estar borracho le ocasionó esta pobre señora un drama de vida pero terrible madre de tres hijos estuvo cosida de ruedas un año es el resultado lamentablemente la pobreza también o no sabemos qué pasó no ha logrado terminar sus estudios lo que le imposibilita tener un trabajo más digno o sea tres niños un problema de perder la pierna el otro que medianamente camina es un drama de vida difícil complicado pero que estoy seguro alguien que nos está viendo podrá darle una mano una mujer buena una mujer que lo que busca es llevar el pan a la boca de sus niños y como ven es lo único que pide trabajo si usted puede darle trabajo de lo que sea será bienvenida necesita dinero para solventar a la familia no quiero pensar dónde está el papá de los niños nada más pero solamente quiero ayudar y quiero mirar que ustedes también al igual de mis buenas intenciones la quieren hacer tratemos de ayudar y darle trabajo a esta mujer usted puede ser parte también de la solución número nuestro llámenos del 098-518-4393 ojalá le encontremos un trabajo un trabajo decente es todo lo que está pidiendo un trabajo decente para poder dar a conocer sus habilidades y sabes que querida mía esto es algo muy muy de mi peculio lucha por tus sueños yo sé que ahorita está complicado está difícil pero nunca es tarde para luchar si te gusta tanto el tema de la computación tienes que seguir para adelante échale ganas por ti por ti por ti y por tus hijos ahora son las 9 de la mañana con 6 minutos y vamos a cambiar de ámbito informativo al tema político el proyecto que busca regular las redes sociales y está en manos de los legisladores a continuación revisemos los alcances de esta polémica iniciativa un día antes de entregar el poder el expresidente Rafael Correa envió a la asamblea el proyecto de ley que regula los actos de odio y discriminación en redes sociales e internet el proyecto contiene 10 artículos en los que se establecen los mecanismos de control regulación y multas en caso de comprobarse un hecho de odio o discriminación en el proyecto de ley se obliga a las proveedoras de servicios de redes sociales o internet con más de 100 mil usuarios a elaborar informes trimestrales en el que se detallen las denuncias de discriminación y odio que reciban y estos informes deben ser elevados al ministerio de justicia los proveedores de los servicios deberán informar la suspensión de cuentas a ciudadanos que cometan los posibles delitos además de que deben designar a un agente interno quien estará encargado de informar sobre los posibles delitos de odio a la fiscalía general del estado para iniciar una investigación el polémico proyecto de ley establece también que el ministerio de justicia puede imponer multas a los proveedores de redes sociales en ecuador que van desde 100 a mil salarios básicos es decir de 37 mil 500 a 375 mil dólares el proyecto ya está en manos de los legisladores y se espera que esta próxima semana el consejo administrativo de la legislatura defina que comisión estará encargada de analizar la ley informó Javier Gallo ya sabremos lo que sucede con esta ley este fin de semana el presidente de la república Lenín Moreno y el vicepresidente Jorge Glass se reunieron con su parte con la parte de su equipo ministerial para revisar la hoja de ruta que se implementará durante este gobierno el objetivo de la reunión fue alinear las agendas de trabajo de los ministerios las acciones prioritarias a desarrollarse en los 100 primeros días de gestión administrativa durante la cita se revisaron las propuestas de intervención que deberá ejecutar cada secretaría de estado hasta inicios de septiembre y el presidente Moreno se refirió al pedido de amnistía que han realizado las comunidades indígenas y de derechos humanos aseguró que en los próximos días habrán buenas noticias respecto a este tema es casi un mes que la Conalle junto a organizaciones de derechos humanos han recolectado firmas para exigir a las autoridades amnistía a quienes consideran son perseguidos políticos el primero de mayo en las movilizaciones que se dieron en Quito y en diferentes partes del país en conmemoración de esta fecha iniciamos la recolección de firmas que dará por terminado este 30 de mayo hay un objetivo de por medio para dicha acción lo que estamos reclamando es justicia justicia porque manifestarse salir a las calles no es un delito y nosotros hemos hecho uso de nuestro ejercicio a la resistencia y en ese sentido esperamos que las nuevas autoridades puedan entender que la democracia no se construye con la persecución a los luchadores al respecto el presidente Lenín Moreno en su primer encuentro con la prensa internacional anunció que en los próximos días dará buenas nuevas va a haber buenas noticias con respecto a lo que se considera juicios contra la libertad de expresión contra la libertad de manifestarse libremente y la idea es comenzar una nueva era la idea es comenzar una nueva forma un nuevo trato esperamos y anhelamos que sea así que sea una sorpresa que sea en beneficio de los defensores y defensoras de la naturaleza y de los derechos colectivos no queremos que hayan sorpresas malas negativas pero con noticias o no la CONAE prevé llevar el próximo 30 de mayo hasta la asamblea nacional las firmas que respaldan su posición en Quito informó Andrea Orbe Stalin Rowler recuperó su libertad luego de ser indultado por el expresidente Rafael Correa el ciudadano hay que recordar fue detenido el diciembre pasado al ser sentenciado por su participación en los actos de protesta realizados allí en el Puyo durante el paro nacional del 13 de agosto del 2015 de manera sorpresiva entre los últimos actos del expresidente Rafael Correa firmó el indulto de Stalin Robles uno de los siete de Pastaza que fueron sentenciados por cuanto a la justicia los consideró actores de los hechos violentos registrados el 13 de agosto del 2015 durante el paro nacional es de que viniera el indulto para Stalin Robles sabiendo que había otros compañeros más de Pastaza somos siete en Pastaza de los cuales no fueron tomados en cuenta Robles fue detenido en las inmediaciones del hospital del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y ES en Puyo el pasado 29 de diciembre y permaneció recluido en el centro de rehabilitación social de Archidona en Napo nunca me arrepentí y es más decirle que en la cárcel en la que yo estuve y durante todo este tiempo que hemos venido luchando mejor eso nos ha fortalecido y yo arrepentirme no, nunca jamás los otros seis sentenciados que hay en esta provincia están en la clandestinidad para no ser detenidos sus familiares dicen que su situación psicológica, física y económica es precaria él está bien mal siente bien aburrido tenemos tantas pastillas cuidando así no, no está bien mi padre era el bañil de profesión no puede trabajar nosotros hemos dependido de él siempre hemos estudiado y todo y ahorita nos vemos afectados todos este martes 30 la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador Conaye presentará ante la Asamblea el pedido de amnistía para quienes consideran son perseguidos políticos aproximadamente son entre 150 a 200 luchadores sociales que han sido criminalizados dicen estar optimistas de lo que pueda pasar luego de que el presidente Lenin Moreno anticipara que en los próximos días tendrá una buena noticia para quienes están detenidos por su opinión o participar en manifestaciones desde la provincia de Pastaza informó Elizabeth Quesada y les contamos que personas privadas de la libertad por delitos relacionados al narcotráfico podrían ser beneficiadas por el indulto gracias a un decreto firmado por el expresidente Rafael Correa antes de concluir su mandato previo a concluir su mandato presidencial Rafael Correa firmó un decreto ejecutivo que otorga la libertad a personas que fueron sentenciadas por el delito de tráfico de sus tazas de sus tazas con buena gana para que esta última semana de mayo sea espectacular y a vivir la semana del niño así es a festejar a los pequeñitos recuerden el uno de junio y es del día del niño así que a usted estar bueno nos vamos tiene mañaneros de nuestra parte felicidades bien un día excelente semana para todos